Reír. Soñar. ¿Yo qué voy a hacer de la vida? Amar. ¿Puedo hacer algo para que me vuelvas a querer? Aprender a vivir. No sé si me gustan los hombres o las mujeres. En una época en la que todo era posible. ¿Cómo la ves? ¿Normal o de lado? Verónica Forqué. Serás lo que te propongas, Vero. Antonio Resines. Tú eras todos mis sueños, Julia. Y los he perdido. Pepón Nieto. Tú eres lo único que tengo en el mundo. El Tiempo de la Felicidad. Disponible en Flixoneer.